El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos, pero tú tienes cómo defenderte. Guarda las medidas higiénicas que garantizan tu salud. Te recomendamos, tapa tu nariz y boca al toser o estornudar, utilizando el borde interno del codo para no contaminar tus manos. Evita tocar con tus manos los ojos, nariz y boca. Lava tus manos correctamente con agua y jabón. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Bienvenidos a su programa Portuguesa Potencia, número 67, de hoy 25 de julio del año 2020. Como siempre, una edición muy especial con nuestro presidente Nicolás Maduro, donde le ha hecho entrega a nuestro Estado portuguesa 20 unidades yutón, las cuales ya hemos recibido nuestro Estado y ya en los próximos días van a estar en programación para atender a nuestro pueblo. Estas son unas unidades con una capacidad de 25 personas sentadas y 25 personas paradas. Quiere decir que cada unidad puede transportar 50 personas por 20. Quiere decir que puede transportar mil personas en una ruta, de un punto a otro. Unas mil personas durante el día pudiéramos estar transportando más de 20.000 personas durante el día. Así que es una extraordinaria noticia para el pueblo de Portuguesa, pero veamos a continuación la respectiva entrega. La gran misión transporte tiene el objetivo de hacer a nuestro país autosustentable en todos los sistemas de transporte. Pendiente de articular el trabajo nacional para que nuestro pueblo tenga el transporte que necesita de pasajeros por tierra, por agua, por aire y tenga el transporte de carga asegurado. La gran misión transporte avanzando, dando pasos agigantados de independencia tecnológica, de independencia industrial. Venezuela lo tiene todo. Que Dios bendiga a nuestra patria. Así que hoy en día vamos a anunciar esta entrega de unidades Yutón que nos ha enviado de manera directa nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos recibiendo 20 unidades con una capacidad de más de 50 personas zonas cada unidad. La cual en el día de hoy estamos poniéndola a disposición del pueblo de Portuguesa. Y estamos en espera de 22 unidades más. De manera tal que podamos darle servicio a nuestro pueblo desde el punto de vista de transporte. Y qué mejor manera de celebrar que con esta entrega a nuestro pueblo para que de esta manera pueda tener un servicio de calidad. Son 20 unidades con aire acondicionado, asientos de primera para prestar un servicio como queremos prestarle a nuestro pueblo. Y nuestro presidente Nicolás Maduro, como protector del pueblo, siempre buscándole el mejor vivir a nuestra gente. Así que en el día de hoy, doble celebración, triple celebración. La victoria de Carabobo. De la batalla de Carabobo. Día del ejército nacional. Y recibimos de manos de nuestro presidente Nicolás Maduro estas 20 unidades para de esta manera poder seguir dándole amor, servicio y compromiso a nuestro pueblo. Vamos a vencer como estamos acostumbrados. Así como vencimos el 24 de junio, vencimos al Imperio Español. También vamos a vencer al Imperio Norteamericano y sus lacayos acá en Venezuela. Así que venceremos. Cuando allí pudieron ver como nuestro presidente Nicolás Maduro hacía entrega de estas unidades, que luego fueron recibidas aquí en el estado. Y aprovechamos el día 24 de junio, día de la batalla de Carabobo, para recibirla y dar un recorrido por la ciudad de Guanar. Así que bueno, contento, como siempre, de este aporte de nuestro presidente, que siempre está pendiente del pueblo. Donde el pueblo necesita, ahí nuestro presidente está haciendo grandes esfuerzos para comprar estos vehículos que servirán de manera colectiva a nuestro pueblo. Así que esperen, nuestras comunidades del estado portuguesa en los próximos días, la distribución de las mismas. La distribución de las mismas que vamos principalmente a favorecer, donde tengamos las familias más necesitadas. Donde haya más problemas de transporte. De igual forma, continuamos con agenda interactiva. Nuestro Instagram es Rafael Calles, portuguesa. Igualmente, nuestro Facebook. Y nuestro Twitter es Rafael Calles. Y nuestro YouTube, Rafael Calles, gobernador de portuguesa. Bueno, vamos a iniciar con las imágenes de la inspección que hicimos a la ciudad judicial del municipio Guanare, con el presidente de la la dirección de la magistratura, que nos estuvo acompañando, Jesse Ariel. Y también con la doctora Anarexis Camejo, quien es la juez rectora de nuestro estado portugués. Allí estuvimos haciendo un recorrido y bueno, yo mediante los próximos días vamos a poner en funcionamiento la ciudad judicial del estado portugués. De igual forma, nos fuimos para el municipio Hunda. Allí estuvimos acompañando a nuestro alcalde, nuestro hermano Franklin Mapa, mostrando lo que fue el trabajo que se hizo para la adopción de los productos del municipio Hunda. Ese fue un producto que fue lamentablemente quemado, que era de plástico, quemaron la tubería y tuvimos que reemplazarla por tubería de hierro. Y de esa manera prestaron el servicio a más del 50% de este importante ciudad de nuestro estado, como es Chabasquén, capital del municipio Hunda. También tuvimos reuniones con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí estuvimos conversando sobre todo lo relacionado al tema del combustible. Ustedes saben que ahora los responsables, los veedores, los contralores ya están en cada una de las estaciones de servicio, bueno, viendo cualquier anomalía que se pueda presentar en esa estación de servicio e informarla posteriormente. Así que extraordinaria la reunión. Allí la anunciamos en una breve rueda de referencia. Y bueno, el 24 de julio nos fuimos para la Plaza Bolívar a acompañar a nuestro ejército venezolano. Recuerden que el 24 de julio se cumplen 199 años del ejército y 199 años de la batalla de Carajo. Ese gran triunfo de nuestro gran Bolívar. Este gran triunfo también es nuestro llanero. Encabezado por pares, los lanceros del llano eran temibles en cualquier espacio. Dicen que la derrota de los realistas tuvo una determinación muy importante en nuestro llanero. Nuestros portugueses que vivían en estas tierras, nuestros marineses, nuestros cogedeños, nuestros guariqueños, nuestros apureños que fueron allá a luchar por la independencia, por la libertad y por la determinación de los pueblos. Seguimos en la misma lucha y vamos a vencer como se venció el 24 de junio en los realistas, con menos comisiones, con menos gente, pero con un corazón muy grande. Y por eso Dios nos dio la victoria el 24 de junio. Después nos fuimos a Papelón a entregar el coco proteico en Papelón. Allí estuvimos con nuestro alcalde Lirio Bonilla, con nuestro hermano general Pérez Ampuelo, visitando casa por casa y llevándole a nuestro pueblo una gotica de amor, como me digo yo. Una gotica de amor para seguir protegiendo al pueblo. Instrucción del presidente Nicolás Maduro, bueno, sigamos acompañando al pueblo para garantizarle su nutrición. Y ahí estuvimos haciendo casa por casa, conjuntamente con los clases, a quienes saludo y agradezco todo ese esfuerzo, los jefes de calle, el Estado Mayor Municipal de Papelón, Ronald Guevara, Kelvin Aponte, todo ese equipo de hombres y mujeres que todos los días planifican para poderles acercar los alimentos a nuestro pueblo de manera gratuita, de manera gratuita o subsidiada, de manera subsidiada los alimentos a nuestro pueblo. Pero llegamos al final de agenda interactiva. No se aparten de nuestra sintonía porque continuamos con más de Portuguesa Potencia Televisión. Gracias. Gracias.